Que indiferente te ves mujer cuando pasas por mi largo Y tal parece que por un error contigo mal he quedado Oye me llora si sabes que yo al menos tu amistad quiero Y si estás enamorada aprenderé a vivir sin ti mi cielo Y en esta canción yo te pido que no me ignores mulanta Vuelve cielo a ser como antes, tu indiferencia me mata Vuelve cielo a ser como antes, tu indiferencia me mata Vuelve cielo a ser como antes, tu indiferencia me mata Vuelve cielo a ser como antes, tu indiferencia me mata Aunque sea tu amiguito nada más quisiera ser Pero quédeme un poquito y no me ignores más mujer Vuelve cielo a ser como antes, tu indiferencia me mata No queda en mi ser razón para vivir Si no dejas tu orgullo y mejor me tratas Vuelve cielo a ser como antes, tu indiferencia me mata Me estás matando tu indiferencia Y es que ese orgullo que tú tienes a mí me tienes sin paciencia Vuelve cielo a ser como antes, tu indiferencia me mata Vuelve cielo a ser como antes, tu indiferencia me mata Música Do indiferencia, a mi me mata A mi me mata Y yo no aguanto este dolor mulata Do indiferencia, a mi me mata Sé que estás enamorada Pero brinda una sonrisa Aunque no me digas nada Do indiferencia, a mi me mata Es que me mata, me mata, me mata Y me vuelve a matar Si tú lo sabes mulata Que sin ti no puedo estar Do indiferencia, a mi me mata Que mal me siento Cuando indiferente por mi lado pasa Do indiferencia, a mi me mata Música Vuelve el cielo a ser como antes Tu indiferencia me mata Si es que contigo mal he quedado Te pido que me perdones Y todo quede olvidado Vuelve el cielo a ser como antes Tu indiferencia me mata Esa indiferencia me está matando Desde que tú conmigo has cambiado Vuelve el cielo a ser como antes Tu indiferencia me mata Y ya no puedo vivir así Cambia de actitud Y hazme feliz Vuelve el cielo a ser como antes Tu indiferencia me mata No me ignores, te lo ruego Si sabes que yo te quiero Vuelve el cielo a ser como antes Tu indiferencia me mata Si sigues con tu indiferencia Se me agotará la paciencia, mujer Vuelve el cielo a ser como antes Tu indiferencia me mata El orgullo no te vale de nada No me ignores, te lo ruego 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 Gracias por ver el video.